Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es una lamentable noticia, ha muerto Diego Armando Maradona. Uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol, quizá el más grande de todos, el que generó emociones en todos los amantes del balompié, se ha ido, murió Diego Armando Maradona. Un 30 de octubre de 1960 nació en Lanús, Buenos Aires, y falleció este miércoles 25 de noviembre en la capital argentina, causando conmoción en todo el mundo. El Diego, como le llamaban, se descompensó en su hogar donde estaba acompañado de su familia, y pese a que llegaron seis ambulancias para intentar reanimarlo, un paro cardiorespiratorio terminó con su vida. Y un día ocurrió, un día lo inevitable sucedió, es un cachetazo emocional y nacional, un golpe que retumba en todas las latitudes, un impacto mundial, una noticia que marca una bisagra en la historia. La sentencia que varias veces escribió pero había sido gambeteada por el destino, ahora es parte de la triste realidad. Murió Diego Armando Maradona, esto informó Clarín, el primer medio en dar a conocer la historia. Diego Maradona será recordado por todos los hinchas, por todos los fans, los seguidores del fútbol. Ganador del Mundial de México 1986 con Argentina, finalista de Italia 1990, ídolo de Boca Juniors, Napoli, dejando una estela en todos los clubes en los que jugó. Se ha ido Diego Armando Maradona, una víctima más de este Anus Terribilis 2020. Descansa en paz Diego Armando Maradona, ahora pasaré a ver un rápido recuento de lo que se está opinando en redes sociales en este momento. En Twitter, AP tuiteó Maradona sin más, chao Diego. Salvador Carmona escribió, adiós Maradona, siempre podré decir que le vi en el equipo de mi barrio, el mayor genio del fútbol de siempre, te echaremos de menos, vaya con Dios. Mariana Zacarías escribió, fallece Diego Armando Maradona a los 60 años, siempre amado, jamás olvidado. Las Mañanas, Kiss escribió, se ha ido un mito del fútbol y del deporte mundial. Pablo M.M. opinó, ha muerto Diego Armando Maradona, a pesar de todos los traspíes y de sus muchas contradicciones, fue un tipo que nunca se olvidó de la villa pobre y humilde en la que nació y creció. Descansa en paz, barrilete cósmico. N.B. Noticias escribe, Breaking, medios en Argentina informan la muerte del más grande del fútbol mundial, Diego Armando Maradona, el pelusa, tras un paro cardiorespiratorio. Al día Dallas tuiteó, Diego Armando Maradona, la leyenda del fútbol mundial, murió este miércoles en su casa en Buenos Aires, tenía 60 años, los reportes de medios argentinos revelan que falleció de un paro cardiorespiratorio en su casa en Tigre, en las costas de Buenos Aires. Luis Alfredo Sánchez Rodríguez opinó, adiós al hombre que dio las alegrías más grandes al pueblo argentino y al fútbol mundial. La pelota no se mancha, larga vida al barrilete cósmico, que descanse en paz Diego Armando Maradona, el fútbol mundial está de luto. Warrior tuiteó, Maradona deja huérfana a la pelota, nunca matices, negros o blancos, contrastes siempre, ganó tanto, perdió todo, construyó historias, las erosionó, levantó a una nación, la maravilló y paralizó paraíces, hasta hoy sabe de tranquilidad, que en paz descanse. ESPN Noticias México escribió, su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó, maradó, maradó, nació la mano de Dios, maradó, maradó, llenó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo, descanse en paz Diego Armando Maradona. Mauro Bocelli por su parte escribe, para terminar este 2020 de mierda, la peor noticia de todas, murió el fútbol, que en paz descanse, Diego Maradona. Osvaldo Gutiérrez Pico tuiteó, Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tramar muy bien al balón, grande Diego por siempre, pedazo de jugador, 10. Rezaca Americanista tuiteó, descansa en paz Diego Maradona, el estadio azteca jamás olvidará tu magia, hashtag eterno. GQ México y Latinoamérica tuiteó, por siempre, el mejor jugador de la historia, nadie olvida la copa de 1986 en México, frente a Alemania Occidental, en ese mundial Diego Armando Maradona fue apodado, la mano de Dios, por un gol anotado con su mano, la cual no fue penalizada. Y así las reacciones en redes sociales, se une al dolor colectivo por la pérdida de este gran jugador de fútbol, que siempre será recordado, descansa en paz Diego Armando Maradona, se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.